en realidad señor grime debe continuar con la calidad del rey que los reyes tienen consorte verdad y mucha gente me preguntó que qué hacía la consorte yo quiero ver si ventura me puede decir nuevamente qué es lo que hace la consorte porque no es verdad que no es verdad que me está sacando dinero todo el personal silencio en este estudio silencio señor porque no es verdad que yo me voy a quedar a la banda atención aquí hemos celebrado el cumpleaños de nuestro compañero para que ustedes vean que no sólo de buenas intenciones y de abrazos vive el hombre y no me gusta igual para que ustedes vean y ahora sí sacaste hasta los libretos señores está nervioso billones de tanto que debe dar julio yo me voy a quedar yo me voy a quedar pero es que ustedes no me dejan desarrollar el libreto este miren el show sale para todos el show sale para todos el mismo bigote lo ha pedido él no va a aceptar esa denominación monetaria no la va a aceptar julio guardate eso guardate esa basílica nosotros nos quedamos viendo esta tele realidad nos quedamos viendo a Dalí con los ojos abiertos y comiendo mucho mucho mucho